Este es el paisaje que han estado viendo mis ojos cada día, cada mes, cada uno de los cinco años que he vivido en un país que no es el mío, si es que los países son de alguien. Cinco años he emigrado a una tierra de migrantes que yo nunca había pensado visitar, ni siquiera como turista. El sueño de todo este tiempo era volver a casa y el momento había llegado. 90 toneladas de manganeso puestas en Sevilla no las hay por ese precio. No las hay, pero tengo que saber ahora si compráis o no compráis. ¿Y por qué tanta prisa? Porque mañana desaparezco y no vuelvo a pisar este país. Fátima, Fátima, no va a respirar esto ni para decirme adiós. Ya le dije que mi primo Brahim puede arreglarlo. Bueno, avísale que mi sucesor hered un poco de aire fresco. Cuando vea a Víctor en la feria voy a tener que decirle cómo su gente nos aprieta las clavijas. Estimado Mario, mi hija Laura y Gamayana atánjer en el barco de las doce. Recógela y ayúdala en lo que necesite. Un saludo, Víctor Duque. Saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.